Tienes una obsesión y yo la descubrí Te he dicho corazón que no llores por mí ¿Cuántas veces te dije que no sigas así? Pero tú no quisiste por tu obsesión por mí Yo mismo te impulsaba a ver a otras personas Con lo que no contaba, cómo me siento ahora Y ahora el obsesionado soy yo Porque te quiero aquí Y ahora la que no quiere eres tú Y yo lo conseguí No sé qué hacer si no estás Si te vas, si me dejas Es que no sé cómo hacer con esta obsesión Que me quema Ya tú lo tienes claro Que estoy obsesionado Que estoy aquí esperando Y yo te vuelvas a mi lado Y ahora tú me aconsejas Que busco otras mujeres Que tú no me convienes Porque ya no me quieres Y ahora el obsesionado soy yo Porque te quiero aquí Y ahora la que no quiere eres tú Y yo lo conseguí No sé qué hacer si no estás Si te vas Si me dejas Es que no sé cómo hacer Con esta obsesión Que me quema Y ahora eres tú No soy yo La que me deja en bristón Cuando escribo Y ahora soy yo No eres tú El que llama cada rato Y yo te escribo Y ahora eres tú No soy yo Quien me aconseja Y que vea, que vea mujeres Y ahora soy yo No eres tú El que no quiere No, 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 no Que nadie se te acerque Julio Fonseca ¿Está bien? Y ahora el obsesionado soy yo Porque te quiero aquí Y ahora la que no quiere eres tú Y yo lo conseguí No sé qué hacer Si no estás Si te vas Si me dejas Es que no sé Cómo hacer Con esta obsesión Que me quema Que me quema Para mis L's Que me perdió No sé